¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo sé que hace mucho no traigo videos de review ni de gameplay, puro información, open y todo el rollo. Recuerden que normalmente los eventos los hago en directo, por ejemplo los domingos, ¿no? Ahí es cuando jugamos. Pero en esta ocasión voy a aprovechar para probar varios jugadores. Uno de ellos es Bellingham. Tenemos a Moisex Caicedo, chicos, también lo vamos a probar. Irving que está actualmente en la cajita del Manchester. También tenemos a Schmeichel en la cajita de los del Manchester. Y también mis dos aperturas que a lo mejor ya cuando te suba este video ya viste las aperturas que me tocó. En Beumo que puede jugar como segundo delantero. Juliáncito Álvarez también. Tenemos a Vanisteelrooy, chicos, también lo vamos a utilizar. Este Vanisteelrooy ya ni me acuerdo cómo lo entrené. Si quieres ir a ver el videito, me llega 101, pues ahí lo puedes checar, ¿no? Creo que lo subí hace algunos meses, ya hace bastante tiempo. Y pues vamos revisando rapidito nada más en cuanto a las habilidades. Irving, me acuerdo que lo entrené, digamos que para que cuando se habilitara la de interior, ahí lo voy a usar también. Regularía firme, tiene algunas habilidades. No le he puesto habilidades extra, la verdad. Es que no ha tenido mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, tiene habilidades de defensa. A Moisex Caicedo tampoco no le he puesto nada de habilidades, omnipresente. Así es la forma de cómo yo lo entrené, chicos. Aquí te lo dejo por si lo quieres checar. Eso sube a valores de 90 más o menos. Regularía firme. Tiene pocas habilidades, pero tiene marcaje interceptador. Y ya con eso, pues digamos que me ayuda un poquito. Bellingham también, pues lo entrené de esta forma. Le dejé un muy buen pase porque recuerden que este tiene el pase catalizador. O el pase de inflexión, se llama algo así, ¿no? Tiene buenas habilidades, le falta pase en profundidad, le falta pase medido. Pero esperemos que ese pase catalizador que se activa en el segundo tiempo de resultado. Tenemos en Beumo, el cual es un extremo prolífico, pero lo vamos a usar de segundo delantero. Se le desactiva el estilo de juego y tiene una buena finalización. Tiene un buen pase, me gusta, es rapidito, regularidad normalita, habilidades, tiene habilidades de regate. No tiene dos toques, tiene cañonero, tiene larga distancia, descendente, pase cruzado, centro con rosca y malicia. O sea, tiene cositas, creo que es pierna izquierda, ¿verdad? Sí, vamos a ver si podemos usar el centro con rosca. Juliáncito Álvarez que viene como cazagoles en esta ocasión. Muy buena finalización, es rapidito, una celebración, le falta un poco de velocidad, pero está bien, regularidad firme, tiene muy buenas habilidades de pase. Por ahí tiene tiro a larga distancia, remate primer toque, le hacen falta habilidades, pero recuerda que esto ya no se le pueden agregar más. Vaniste el Roy también, rapidito chicos, hombre de área. Tiene muy buena finalización, cabeceo. En cuanto a habilidades, también tiene muy buenas habilidades. Pase primer toque, tiro a larga distancia, le hace falta un cañonero tal vez. Le hace falta una de superioridad aérea también. Un remate primer toque. Ah, no, sí tiene remate primer toque. Sí, yo creo que un cañonero y por ahí un disparo descendente, ascendente, un de este, ¿cómo se llama? Un espíritu de lucha o algo así. Bueno chicos, vamos a jugar. Traigo el pedriño, carta brillante, ya saben cómo, segundo delantero. Y vamos a jugar en el eventito, un partido, a ver cómo nos va. Bueno chicos, tenemos rival. Tenemos el primer rival, a ver qué tal está este rival. Uy, se congeló la pantalla. TFF se llama. Disculpen chicos, se me congeló la pantalla. Bueno, es un rival que trae un buen equipo. Uy, mi delantera hermano. Bellingham, cojo. 4-2-3-1 con interiores. Bien, muy buen equipo. Le salió de Gea con el tiro gratis. Ok, venga, vamos a darle. Y está jugando a posesión. Madre mía, se volvió a pausar esta cosa. Bueno chicos, una disculpa, no sé, me está fallando la captura ahora, se está desconectando, no sé. Bueno, vamos a ver, ojalá que durante el partido no se desconecte. Mi rival está jugando a posesión con Román. Y nosotros vamos con a contraataque rápido con Sailor, que es Klopp. Venga, vamos. Bien, vamos. Ahí está, ahí está, ahí está. Uy, en Beumo, en Beumo. Ay, en Beumo. Estuvo cerca, eh. A ver, tiene centro con rosca, pero es zurdo. Si lo hubiéramos agarrado del otro lado, sí le hubiéramos podido hacer el centro con rosca. Pero bueno, al ser zurdo, F-siña. Ok, venga, vamos a ver. Bellingham. Fue Bellingham ese cojo. Fue Bellingham de cabeceo, hermano. Tiene como 60, 70 cabeceos. No sé ni cuánto tiene. Pero qué buena asistencia de Irving. Ojito que Irving acaba de dar su primera asistencia. Irving tiene buen pase bombeado y todo el rollo, eh. Ok. Vamos, rival. Ay, ¿qué estás haciendo, hermano? Eso. Bien, Timbers. Ok, venga. Bien, pasecito de espalda. Ya te vi. Ya te vi. En Beumo. En Beumo. Se me va a ir el nombre, chicos, eh. Bien, Juliancito. No. Vamos. En Beumo. Venga. Tranquilidad. Nah, hermano. Ganaste un cabezazo en el tiro de esquina. Y aquí te gana Messi. ¿En serio? ¿En serio, hermano? Cambia. ¡Cambia! ¡Hermano! Afortunadamente, yo creí que iba a tirar el pase cruzado y decidió disparar. Bueno, chicos, nos acabamos de salvar. Ok. Venga, vamos a abrir la banda, eh. Venga. Vamos a ver. Vamos a ver si podemos hacer que Michael tenga algunas atajadas o algo así. Bien. ¡No! ¿Qué haces? Moisés. ¡Qué buenísima intercepción! ¡Tomi Yashu! Mira. Ay, ¿cómo están tardando para el pase? Bueno, ah, tenemos el saque. Ok, ok, ok. Bueno, la tenemos. Ahí está. Ya te vi. Ya te vi, hermano. Vamos, Juliáncito. Vamos, Juliáncito. Armanla, Juliáncito. Colocadito. Vamos, chicos. Bellingham, Juliáncito. No sé quién dio el pase. No, se está trabando esta cosa, hermano. Ay, Dios. No pudieron ver el gol. Ahorita se los voy a poner. No, qué chafa, loco. Qué chafa. También que estaba yendo este review, hermano. También que estaba yendo el review. Ya te vi. Vamos. No, era para el otro lado. Era para el otro lado. Vamos. Bien. Va Pedriño. ¿Quién va? ¿Bellingham? ¿Otra vez? ¿Bellingham? No cambió. ¡Juliancito! ¡Vamos! Ahora sí. A ver, lo vamos a celebrar. Bueno, chicos. Doblete de Juliáncito y gol de Bellingham también. Espero que se haya visto eso, ¿eh? No sé, no sé qué le está pasando aquí a mi computadora. Malamente, ¿no? Malamente. Ay, estaba saliendo casi perfecto, hermano. Casi perfecto este review. Vamos, Bellingham. Ok, cuidadito. Cuidadito. Bien. Uy, uy, uy. Eso. Vamos. Por la banda. Vete por la banda. Ah, ah. Uy, uy. Uy, Juliáncito. Juliáncito. Chicos. Triplete de Juliáncito. Madre mía. Está loco. Vean cómo corre. Cómo se desmarca. Una tremenda locura. Oscura. Espero que mi rival me vaya, no vaya a abandonar porque si no, no voy a poder poner las repeticiones, chicos. Y no pienso grabar otro partido. La verdad es que ya es muy tarde. Entonces, no. Bueno, en realidad acabo de terminar de grabar. Uy, uy, Bellingham. Vamos, Bellingham. Vamos, Bellingham. Ay, la que faltó, hermano. La que faltó. Ahí está. Perfecto, Pedriño. Perfecto, Pedriño. Moisés. No. No, 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 no. Espérate. Cancela. La tenemos. No. Estuvo cerca. Ah, mira, sí. Lo bueno es que me va a dejar ver la repetición. Ok. Bueno, chicos. Vamos viendo. Mira, se te llega. Si una, en realidad mi rival ni siquiera ha llegado. Tiene, no sé si vieron, se vio a la plantilla, pero la plantilla es bastante buena. 2.717. Bueno, mi rival tiene el saque. Vamos a abrirnos a la banda porque se va a ir a la banda. Sí, ya me imaginé eso. Uy, qué buena. En B. Uy, Juliáncito. Vean eso, vean eso, hermano. Vean eso. Moisés. No, Moisés. Tienes muy buena potencia, Moisés. Y no pudiste hacer nada. Uy, nos la regaló. Tomiyachu. Tomiyachu. Bien. Chicos. Bellingham. ¿Qué anda haciendo aquí, hermano? ¿Qué anda haciendo Bellingham? Bien, perfecto. La tenemos. Ok. Vamos. Bellingham. Uy, hermano. Buena, 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 buena. Ay, va muy lento. El... Ok. Listo. ¡Ah! Se nos va y se nos va y se nos va. James. Uy, James tiene muy buen centro. Tiene... Afortunadamente no hizo el stuning, ¿eh? No hizo el stuning. Si no, quién sabe cómo... A ese. A ese. Uy. Bellingham. Perfecto. Vamos. Uy. Vamos. Moisés. Moisés. ¡No! Ese... Ese que le di de más, hermano. Ese que le di... Irving. Qué buena, Irving. Bellingham. No. Moisés. Uy. Usando... 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 ¿Qué le pasó, hermano? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Ok. Cuidadito. Lo va a tirar a la mano. Uy. Sal, portero. Sal, Michael. Es Michael. Es Michael. Vamos, Es Michael. Brutal, chicos. Este review... No, Juliancito. ¿Ya te cansaste o qué? Mira, la regaló. La regaló. Juliancito. ¡Ay! Ese sprint de más. ¿Qué hice? Hermano. Uy. Cuidado que te como, tronquito. No sé por qué te pones a jugar así. Irving. Ok. Ay. Dios. Venga. Venga, venga, venga. Cuidado a mi rival. Ay. Lo hizo bien mi rival. Lo hizo bien mi rival. Ey. Hermano. Cambia el... ¿A dónde, tronquito? ¿A dónde? Inverse. Inverse. Lo dejamos solo. Lo dejamos solo. ¡Gol! Es Michael. Es Michael, chicos. Es... Les digo. El mejor portero de eFootball. El mejor, hermano. No. Es que no era hasta allá. No era hasta allá. Vamos. ¿La tenemos o no? ¿La tenemos o no? Uy. Uy. Bien. 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 ¡Ay! Corre, 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 corre. ¡Nah! El más fácil nos metió gol, hermano. Bueno. Bueno. Está bien. Está bien. Ya están bien cansados mis jugadores, ¿verdad? ¿Hacemos cambio o qué? A ver. Sí. Ya están agotadísimos. No. No metí al manquito este. Eh. Voy a sacar a Juliancito. Voy a dejar en Beumo. En Beuma. O algo así. Y nos vamos a ir tal cual, eh. Tal cual. Igual. Voy a meter también al Fabiruchis. Y ya está. Quitó a este manquito. Porque Edder Militao se supone que tiene, este... Pues tiene cositas, ¿no? Se supone que tiene el impulso de que le da en el segundo tiempo más power si vas ganando. Pero bueno. Vamos a ver qué tal funciona. De entrada, chicos. Excelente todo. La verdad es que nos está saliendo muy bien. ¿Dónde está Benningham? Benningham. Pase. Pase, catalizador. Mmm. Bien. En Beuma. En Beumo. En Beuma. O en Be... En Be... No sé qué. Esos pasecitos. Cómo molestan, eh. Esos pasecitos. A ver, el despeje de Schmeichel. Bien. Buen des... Uy, buen despeje, hermano. Bueno. Hay otros porteros que son muy cojos a la hora de despejar. No lo hacen tan bien. Fabiruchis. Benningham. Pase, catalizador. Pase, catalizador. Vamos. Ahí está Irving. Bueno, chicos. Conseguimos la victoria. La verdad es que mi rival, pues, por ahí una jugada nada más que hizo. Yo creo que nos metió gol. Pero fuera de eso, todo estuvo excelente. Estuvo muy, muy bien. Creí que mi rival iba a abandonar. Porque la verdad es que le estábamos dando una paliza. Bueno. 7 y 5. Al final, pues, sí llegó. No me di cuenta. Valoración de los jugadores. Juliáncito Álvarez. Irving. Bellingham. Schmeichel. En Beumo 6.0. No está nada mal, eh. El único que no, pues, Caicedo. Pero, como no tuvimos problema en el medio campo, supongo yo que lo hizo bastante bien. Voy a poner rapidito las repeticiones, chicos. Vemos ese gol de Bellingham. Me sorprendió el cabezazo, la verdad. Nunca me imaginé que diera buenos cabezazos. Pero, lo hizo bien. Irving, por supuesto, anda a la asistencia. Y la acomodó muy bien a la orilla. Donde De Gea, el manco de De Gea, manos de mantequilla de Gea, no la alcanzó. Pero, después, vemos ahí Juliáncito Álvarez, cómo va. Y resuelve perfecto. O sea, la finalización tiene como 85, 87 de finalización. Excelente. Bellingham, con un muy buen pase, eh. O sea, no me había dado cuenta que era Bellingham. Se supone que lo del pase catalizador se activa al segundo tiempo. Bellingham aquí no tiene pase en profundidad, no tiene pase en medido. Entonces, bueno. Y ahí un rebote que para acá y que para allá. Mira, nos quedó Juliáncito y la resolvió muy bien Juliáncito Álvarez. Excelente. Mira. Bien. Se mandó triplete el señor. Y ahí, vean esa velocidad, hermano. Cómo entra. Cómo entra, eh. Y mira. Tranquilo. O sea, ¿qué te puedo decir? Ahí, ya liquidando con un triplete. Él solo, hermano. Es que él solo. Entre Bellingham y él acabaron con mi rival. Ahí mi rival lo hizo bien. Miren... Ah, no. Fue la atajada de Schmeichel. Doble atajada de Schmeichel. Chicos, te digo. Aunque el gol no me gustó. El gol estuvo muy... Ay, muy sabe cómo. Miren, ahí creo que nos equivocamos, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. Mira. El gol estuvo muy... Ay, muy ZZ. O sea, yo creo que pudo haber hecho más Schmeichel. Pero bueno, mi rival a lo mejor ya se lo debía. Y pues listo, chicos. Es todo. Ahí está. Las jugadas, las mejores jugadas. Y conseguimos la victoria. Es un review leve. Es un review corto. Probablemente no le corten al video. Que sea tal cual como está. Y pues... Bueno. De entrada, buenas sensaciones. Bien. Nada. Ahí tú lo viste todo. O sea, tú lo viste. El único que no brilló tanto fue Moisés Calcedo. Pero yo creo que tiene cositas. Pudo meter un gol. Por ahí le alcanzaron a meter el pie. Y pues ya no pudo el tronquito, ¿no? Pero bueno. Ok, chicos. Ahí está. Espero que te haya gustado. Después de mucho tiempo te traigo un gameplay. Y espero seguirte trayendo más. A lo mejor me hago otro canal. Y ahí es donde te subo gameplay. No lo sé. Voy a ver, ¿no? Pero de entrada ponle like. Suscríbete. Activa las notificaciones a este canal de momento. Nos vemos a la próxima. Hasta luego. Bye, bye, bye. Chau.